Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' que tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le meten Tú sabes, no ando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' aquí Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean, te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin, me está llamando el dinero, fácil Guateando en mi drink, esa gata lo que busca, guayeteo, fumoteo Ellos me la robé y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el vayaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Yo sigo, me enredo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Pa' que sepa, dímelo, France in the beat Matando a los males y son Perreo, a que lo bailen Y saben qué es lo que, esta es el music Ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Y la baba está de 5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va atreando en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, fue tapar problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran, pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad es la bichota, fapi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo La gana de tenerla Yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte alta Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda Nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En formas de evitarla La situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Yo tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo La primera parte que queríamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos El pano Nos fue el ato Que como un credo Tu mirada me dijo Que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti Y es tu sencillez Le gusta el recibo Para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Hoy tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La grana, tú eres la siente Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl, Raúl, Leandro Monchecho, Colona Te bloqueando el número Y yo estoy perreo Dímelo, Nino Dulce como candy Y viceversa Pa' que la lena perversa Ey No está Con la fucking Sunside Duars Entertainment Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te va con alguien Pero ya estoy free No está pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te va con alguien Pero ya estoy free No está pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la seca Algovelemo Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton Ponemos Y nos vamos A donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la seca Algovelemo Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton Ponemos Y nos vamos A donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free No está pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free No está pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal Estoy a poder azar Tenemos justas pendientes Por repasar Tú eres un polvito difícil De reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito Por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio Por hierba Ponle la juca Pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien Pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Te va con alguien Pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Te va con alguien I'll be on your choice I'll be on your choice I'll be on your truth Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.